Este fin de semana los populares han celebrado el encuentro intermunicipal en Sevilla, un acto al que asistió el recién nombrado ministro de interior Juan Ignacio Zoido y el presidente del PP Andaluz, entre otros. Juanma Moreno destacó el trabajo de los alcaldes al frente de los ayuntamientos. Al mismo tiempo reprochó a Susana Díaz que su gestión no sea eficiente. Todos estos alcaldes son los que pagan, los que dan servicios, los que se comprometen, los que se rompen la cabeza para cuadrar los números y para que a su gente y a sus vecinos no les falte de servicios básicos. Y mientras, en la Junta de Andalucía, mientras los alcaldes se parten la cara todos los días, ellos destinan un montón de recursos a tener 800, 800 cargos de confianza, altos cargos políticos de la Junta de Andalucía. Solo eso en un primer vistazo, 800 que se pueden llegar a multiplicar por tres si empezamos a entrar en fundaciones, en instituciones instrumentales que tiene la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla le ha recordado a la presidenta de la Junta que Andalucía es la comunidad que más presupuesto tiene después de Cataluña. Le ha preguntado también qué está haciendo con ese dinero. Susana Díaz todos los días se queja de que es que el Estado me tiene que dar más dinero. Oiga, usted tiene 33.000 millones de euros a su disposición, la que más presupuesto tiene junto con Cataluña. ¿Qué está haciendo con ese dinero? El problema no es de recursos, el problema es de cómo gastar ese dinero. Es de ser eficiente, como lo son los alcaldes, que son eficientes gastando el dinero, porque miran por el dinero público como si fuera su dinero. En otro sentido, el Popular también ha aprovechado para mostrar su satisfacción por los cuatro andaluces que forman parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.